La sociedad puertorriqueña de finales del siglo XIX vivió uno de los periodos de mayores cambios en nuestra historia. Presenció el desarrollo de unos nuevos medios de producción que afectaron su estilo de vida, sus costumbres y su orden social. Uno de los factores que mayores cambios sociales generó en aquella sociedad fue la creación de un sistema de trenes que agilizó la transportación y permitió una mayor y rápida comunicación entre pueblos que antes estaban prácticamente incomunicados. El antiguo paisaje de montes y caminos reales comenzó a transformarse y el caballo, medio de transportación por excelencia, comenzó a ser sustituido por aquella máquina de vapor a la que muchos llamaron desde entonces caballos de hierro. Ya para el año 1892, cuando aún no había llegado el primer automóvil a la isla y los caminos rurales y las calles de San Juan eran sólo transitadas por calesas o carretas, se habían construido 85 kilómetros de servicio desde San Juan a Areci. Las distancias que hasta entonces parecían tan largas comenzaron a acortarse. Aparecía un nuevo centro de reunión social, la estación, construida al estilo de las estaciones europeas. En ella encontraron los vendedores un mercado propicio para sus ventas y los viajantes, forzados a veces a largas esperas, intercambiaban ideas y noticias, estrechando así lazos de convivencia. Para muchos, el tren fue más que un vehículo para dar un paseo. El tren les permitió buscar nuevas oportunidades de trabajo en pueblos vecinos, ponerse en contacto con los acontecimientos del área metropolitana o abandonar su pueblo definitivamente en busca de nuevos horizontes. Los comienzos de esta historia se remontan a 1888, cuando se incorpora en Madrid, bajo las leyes del gobierno de España, la Compañía de Ferrocarriles de Puerto Rico, con capital dominantemente francés. Fueron precisamente franceses quienes diseñaron el sistema de vías que pondría el ferrocarril de vapor a circunvalar la isla de Puerto Rico. Trabajos de construcción se iniciaron en octubre de 1888. La construcción de vías fue una tarea ardua que requirió de un gran esfuerzo físico por parte de los obreros españoles y puertorriqueños que fueron contratados para la tarea. Conjuntamente con el maquinista aparecen otros personajes, vendedores de todo tipo que ofrecían a viajeros la especialidad de cada pueblo. En este sentido, el sistema de trenes proveyó trabajo indirecto a cientos de personas y propició el desarrollo comercial de ciertos pueblos. Pero el sector en el que mayor impacto tuvo el sistema de trenes fue el agrícola. Por siglos habíamos dependido de bueyes y caballos para la transportación de nuestros bienes agrícolas. Nuestra producción dependía de un arduo esfuerzo físico, de métodos rústicos de producción. Nuestra producción de trenes progresistas es un tonico. ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!